Hola y bienvenidos nuevamente a un video del canal. En esta ocasión quiero enseñarles a hacer una pequeña cosechadora. Pero antes también te quiero pedir que te suscribas a mi canal y que compartas el video, me ayudarías muchísimo. Ya que yo me dedico a hacer diferentes juguetes y mi idea es poder compartirlos con todo el público posible. También te voy a dejar mi Instagram en la descripción para que pueda ver más o menos los trabajitos que hago. Bueno, ahora si en el taller lo que vamos a hacer es, para la parte de arriba de la cosechadora, es una plaquita de 6 centímetros de ancho por 2 de espesor y 15 de largo con un corte a 45. Las dos del medio tienen 6 por 2 centímetros por 15 de largo. Y la parte de abajo que tiene 13 centímetros de largo por 6 por 2. Nos quedaría de 8 centímetros de largo la máquina. Para la tolva, un cuadradito de 4 por 3 y le cortamos a 45 tol laterales. Esa va a ir arriba. Para la cabina, lo que vamos a utilizar es una barrita de 8 centímetros de largo por 2. Ahí vemos mejor la imagen. Y el techo es un poquito más cuadrado. También tiene 7 centímetros. Repartimos medio centímetro para cada lado. Y después tiene 4 centímetros lo que sería el respaldo de atrás. Yo a ella clavé todo. Unificamos las piezas, las lijamos para que quede súper prolijito. Y la cabina también ya está armada. Tiene 7 centímetros el techito. Colocamos un taquito de 4 por 4 para hacer el respaldario unido al techo. Y la base del piso sería. Para los laterales, lo que vamos a utilizar es un ala. Que esta tiene 13 centímetros de largo. 4 por 6. Eso se puede ir modificando según diseño de la máquina. Lo que también tiene es un centímetro y medio de espesor. Esto generalmente es donde van las corridas de las máquinas. Lo que le vamos a hacer a esta pequeña plaquita. Son dos cortas 45 en la parte de atrás y redondeamos un poquito. Y donde va la rueda delantera de la cosechadora. Lo hacemos como un medio círculo. Y ya clavamos. Ahí como vemos queda todo armadito. Esa pieza que tiene 2 por 2 en cuadradito y 2 de espesor. Esto simularía donde va a ser la boca, donde va a ir enganchada la plataforma de la máquina. Ahora, para hacer la plataforma vamos a utilizar unos rectángulos. Y le hacemos un pequeño, puede ser redondeado o en corte de bisel. Eso del gusto de cada uno. Tiene una medida de 2 centímetros de espesor la tablita. Y 3 de alto. Y a largo podemos jugar. En este caso tiene 6. Las tablitas de atrás tienen un centímetro de espesor. Yo utilizo machimbre. Y lo que vamos a hacer es clavarlo. Como vemos en la imagen, armando una L. Para el rodillo de la plataforma lo que vamos a utilizar son pequeños círculos de una pulgada. Que yo lo hago con la mecha copa. Y devastamos con una mecha foster el centro. Para poder ubicar una arandela. La arandela es para eliminar un poco el girado. Y que de paso que el tornillo no nos vaya rompiendo la madera. Entonces es mucho más resistente. Ahí les muestro. Eso tiene 25 centímetros. Ya que la madera neolateral tiene 2 centímetros. Y la plataforma entera tiene 30 de largo. Nos queda un espacio de medio centímetro. Para jugar de cada lado. Cosa que no se traga. Una vez yo, por ejemplo, lo hago hasta ahí. Y después lo coloco y le termino clavar a tercer lado. Una cuarta tolita. Para las ruedas. Yo para las ruedas utilizo una mecha copa. También de 7 centímetros de diámetro. Y de 5 para la parte de atrás. Eso puede variar. Ya que hoy en día las máquinas todas tienen diferentes rodados. Y podemos ir jugando con el tamaño. Para ubicarlas. Lo que hice fue ponerle unos taquitos extra. Ya que en el cuerpo de la máquina no me alcanzaba. Yo generalmente le pongo 2 taquitos cuadrados en forma de eje. Entonces los clavo directamente ahí con unos tornillos. Lo que recomiendo es hacer el agujero antes de colocar el tornillo. Ya que muchas veces puede partir la talita. Ahora para el acopladito lo que vamos a tomar es la medida de la plataforma que tiene 30 más unos 15 centímetros de largo que dejamos de lanza. Entonces nos va a quedar de 45 centímetros de largo el palito. Un eje de 2 por 2 con las rueditas por 6 centímetros. 6, 7 centímetros. Eso es indiferente. Cada uno lo puede ir armando un poquito más ancho, más angosto. Yo lo hago de 6. Después ubicamos un poquito más atrás del medio. Ya que todo el peso de la plataforma va a estar concentrado en la parte de atrás. Entonces lo que tratamos de hacer es ubicarlo a los últimos 15 centímetros. Para que el peso de la plataforma encastre justamente ahí sobre eso. Donde va a ir la plataforma hacemos esos calces. Los calces son taquitos de 1 centímetro y medio de espesor por 2 de alto y 6 de largo. Lo que le hacemos es un corte en bisel copiando la forma de la plataforma y lo corto con la sierra sin fin. O ese rucho se puede cortar también. Entonces queda bien empotrado y calza bien. Para el protector de atrás de la cola sería de la plataforma. Lo que vamos a hacer son los 6 centímetros que tenía el eje más 4 de cada rueda. De cada una de las ruedas sumamos 4 centímetros cada ruedita. Entonces tenemos 10 centímetros. Ahora redondeamos todo. Ahora para el brazo de la tolva lo que vamos a hacer es un taquito de 15 por 15 milímetros. Para hacer el tubo de descarga. Y para el ala vamos a utilizar otro taquito de 5 centímetros por 6 por 1 y medio de espesor. Lo que hacemos es un corte de 6 grados aproximadamente para darle la inclinación cuando se abre. Que quede en cuesta arriba y de altura. Una vez que lo clavamos redondeamos y le damos unos 25 o 30 centímetros de largo. Yo luego una vez que ya lo redondeamos hacemos un corte en bisel para darle la terminación de la tolva. Que quede en como un declive hacia atrás para simular la caída de por donde sale el grano. Una vez que armamos la maquinita completa yo ya le puse la bisagra ya armamos los agujeritos y demás y le puse nuestro anillo provisorio para poder mostrarle como queda. Ahí en este caso lleva un resorte que ya le voy a mostrar como lo coloque para que mantenga el brazo abierto o cerrado. Y para colocar la plataforma a la máquina yo lo que hice es medir el centro y luego colocamos unos clavitos en la base de 2x2 que habíamos hecho anteriormente y unos orificios en la plataforma que va a ir enganchado. También lo podemos modificar eso indistintamente con algunos ganchitos o demás. Bueno ahí les muestro como quedaría más o menos todo armadito y ahora vamos a pintar. Una vez que ya la pintamos es armada por completo. Colocamos todos los artefactos que lleva y las partes móviles. Y lo que sería el brazo de la flechadora yo ahí le quiero mostrar. Yo puse un resorte de expansión con unos tornillitos. Lo que hace es cuando cerramos cruza la bisagra que tiene por detrás. Queda hacia un lado de la bisagra lo que tiembla el brazo hacia adentro. Y cuando abrimos hacia afuera. En las ruedas nosotros le habíamos hecho unos orificios que es donde van a ir colocados unas arandelas para que no rompan. Y también los tornillos tratemos de que no tengan rosca en esa parte para evitar que te vaya rompiendo también la madera. Yo por ahí le puse unos tornillos provisorios que me falta comprar las arandelas y colocarlas. Y ahora les voy a dejar unos diseños que he hecho sobre otras cosechadoras. Bueno, básicamente es eso el video. Espero que les haya gustado. Pueden hacer multiplicar los valores que les di y hacer diferentes cosechadoras de diferentes tamaños. Así que no olviden suscribirse y compartir mi canal. Y también voy a dejar mi Instagram en la descripción. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.